Feliz cumpleaños Alan Hey, gracias por haberse acordado de mi cumpleaños Y por cierto, ¿dónde compraron la torta? Y pues la torta la compró Andrew Ah pues mira, nos la dio un vendedor muy raro, demasiado raro Y dijo que tenía bengalas en vez de velas Espera ¿Has dicho bengalas?